hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la april rs 125 el top en el segmento r de la marca qué novedades tenemos para este euro 5 pues a nivel carrocería casi todo es nuevo puedes comprobar luego a nivel de motor comparte motor con otra de marcas pero tiene detalles específicos concretamente para aprile a nivel de pulata filtro de aire y la senderita que es magnet y manoli con ello han conseguido un rendimiento como podéis comprobar con las prestaciones medidas con termitividad estéticamente se ha realizado el diseño del carnado frontal con una nueva óptica de faro más estrecha en altura y que integran sus extremos intermitentes lleva el adn racing de aprile por los tres focos el central corresponde a luces largas y se completa con las cortas a ambos lados el tren delantero de la rs no tiene nada que mediar a motos más grandes dispone de barras de 40 mm de sección disco de 300 milímetros con pinza de cuatro pistones y abs de voz la burbuja del carenado permite adoptar una posición muy aerodinámica escondiéndose detrás de ella y acoplándose sobre el depósito en busca de su velocidad máxima destaca el bastidor de la rs 125 ya que se basa en dos valvas de fundición de aluminio que se unen en su parte delantera abrazando la pipa de la dirección el basculante es asimétrico completamente cuenta por su lado izquierdo con un tirante superior de refuerzo y por su lado derecho tiene forma de banana el asiento del piloto resulta cómodo con forma de silla de montar y muy estrecho en su zona de unión con el depósito para poder plantar los pies en el suelo cómodamente retirando el asiento contamos con una buena capacidad para lo que se estila en estas motos la bandeja puede acoger una tablet de unos 8 pulgadas e incluso se ofrece un átomo usb como accesorio el cuadro de instrumentos por pantalla lcd se comparte con los scooters piajo medley y aprilia srgt y no lo que se espera en una moto deportiva eso sí hay mucha información e incluso se puede completar con conectividad con el móvil ergonómicamente el asiento de la nueva rs se sitúa a 820 mil metros del suelo pero lo cierto es que con unos 70 puedes apoyar sin problemas las dos plantas de los pies una vez en marcha adoptas una postura 100% racing con las muñecas abajo el culo arriba y las piernas flexionadas y vamos con el apartado estrella motor y prestaciones lo que más valoramos de la nueva rs 125 es precisamente lo que no se ve ya que el motor muestra el mismo aspecto exterior que en las versiones precedentes ahora sí que podemos asegurar que rinde los 15 caballos que se llevan declarando desde hace mucho tiempo todo ello hace que consigamos una velocidad máxima de 123 kilómetros por hora reales que son 129 submarcador y en condiciones favorables hemos llegado a ver 132 junto con un peso de 150 mil kilos hace que pilotar nuestra rs sea un auténtico juego de niños así no lo mostró alejando rivero de 13 años que está corriendo el campeonato de madrid el castellano leonés y algunas carreras del campeonato de españa todas en la categoría minimotar 85 centímetros cúbicos muchas gracias a él y al circuito de la princesa que nos permitieron hacer la prueba su precio 5.399 euros es lo que tienes que pagar por conducir la moto euro 5 más rápida del mercado en los colores negro y rojo como nuestra unidad de pruebas o en plata y azul pero si quieres que te confundan con espargaró o viñales tiene la opción de la variante réplica decorada con los colores de guerra y esponsor de tus campeones eso sí el precio sube hasta los 5.599 euros muchas gracias por seguirnos